Lucía Méndez, Fernando Garea, periodista del País, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? El momento elegido, Rajoy viajando a China, Felipe VI en Nueva York. ¿Casualidad? Bueno, no lo sé, pero en todo caso sí que ha producido una situación bastante chocante e insólita. Es decir, esto de que estemos unas semanas sin ministro de justicia formalmente, aunque lo asuma la vicepresidenta, que también está como presidenta del gobierno en funciones. El hecho de que hoy se haya producido este episodio que ha explicado antes María, de que ha sido la ministra de Trabajo quien ha salido a la tribuna a contestar una interpelación sobre el aborto, que por cierto, hay que recordar que Soraya Sáenz de Santa María ha huido siempre de defender el proyecto. Incluso el 20 de diciembre, cuando se aprobó el Consejo de Ministros, ella se limitó a hacer una frase ambigua, pero en ningún momento hizo ninguna frase de defensa del proyecto. Todo eso ha provocado una situación bastante extraña, en un momento en el que además, como todos sabemos, estamos pendientes del recurso a la convocatoria que se va a producir mañana o pasado, la convocatoria de la consulta en Cataluña. ¿Sabes qué, Fernando? Cuando ayer a las cuatro y pico de la tarde en la redacción, en nuestra redacción del programa, dicen, oye, convocatoria de rueda de prensa de Gallardón en el ministerio, decimos, no puede dimitir con la que tiene encima en este momento con Cataluña. Y dimite, a todo el mundo le extrañó. Bueno, él dice que lo ha dejado todo preparado, pero claro, yo sinceramente he estado intentando recordar algún momento en el que haya estado un ministro, un ministerio, un despacho de un ministro vacío durante una semana, y no lo recuerdo, ha habido ministros que han sido cesados, ministros que han dimitido, incluso algunos por discrepancias con el gobierno, como es este caso, pero se ha procedido al cambio inmediatamente. No se podía haber esperado la semana que viene, no podía haber sido la semana pasada, probablemente tenga que ver el hecho de que Gallardón no quería, digamos, simplificando, dicho de una manera vulgar, comerse el marrón de venir hoy al pleno del Congreso a defender, en una pregunta, en una interpelación, una ley que él sabía que estaba muerta y que él ya había presentado su dimisión el viernes pasado, porque esta es otra también. En la rueda de prensa del Consejo de Ministros la semana pasada, la vicepresidenta dijo, no hay ninguna novedad sobre el aborto, y resulta que ya en ese momento, Gallardón y el presidente del gobierno ya habían hablado de la retirada de la ley y además de la dimisión del ministro de Justicia. Esto es lo que tiene que ver con el momento elegido y los tiempos, Fernando Garea, gracias.